Hola cantar amigos de Call Gamer, les habla Andrés Y continuamos con la diversión, si señores partidos de primera línea Estamos con la segunda plantilla, ya hemos hecho el Dortmund vs Horofain Y hoy tenemos el Vesquitas vs Fenerbahce de la Liga de Turquía Que nos están pidiendo jugadores del Vesquitas más el Fenerbahce 3 Podemos usar 1 y 2 o 3 de 1 o del otro y bueno esa no va a ser tan complicada Jugadores de la Super League exactamente 11, nacionalidad mínimo 4, jugadores especiales mínimo 3 Calificación global del equipo mínimo 78 A mi me ha salido chicos por 9000 monedas en el momento que yo la consulte Porque hay muchos jugadores que yo ya tenía No es una plantilla muy difícil Y les voy a dar entonces consejillos de como la pueden hacer Veamos que nos van a dar un pack de Oro Jumbo Premium Que tiene un coste de 15000 monedas 15000 monedas y bueno nos costó 9000 un poquito más cara que la anterior Entonces pues ojalá haya algo bueno chicos No olviden antes de continuar que si les gusta decirme este video Pueden dejar su buen like chicos y lo pueden compartir con sus amigos mucho mejor Si no se han suscrito que esperan hay que suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videos de FIFA 17 Muy bien entonces vamos a ver de que se trata la plantilla Besquitos vs Fenerbahce Veamos ahí que cumplimos entonces todos los requisitos Calificación global del equipo 78 y química 100 La química nos pide 95 pero tranquilos que por mal que les vaya le da 99 Entonces no van a tener ningún problema por eso Calificación global del equipo 78 ahí les tenemos Y bueno lo demás lo cumplimos Muy bien entonces tenemos He usado Inclusive van 2 y 2 Pero bueno a esos jugadores no es que se han evaluado mucho Entonces no hay ningún problema Topal Por acá del Fenerbahce Y también Chache no sé qué Ahorita lo va a leer bien A Obacar Y el portero Que es Fabricio Pero por qué mi caída y eso lo he puesto ahí Los demás si ya son de otros clubes Y ojo chicos Lo importante es hacer los 3 Posicionarlos bien Y luego lo rellenan de los que quieran De la liga Super League Pero ojo Tienen que tener cuidado en que la calificación es de 78 Si no lo quieren hacer como lo voy a presentar Muy bien entonces Vamos a empezar acá con Fabricio Agosto Ramírez Agosto Agosto Ramírez Primer propietario de ese es del Vesquitas Miguel López También primer propietario El DF de Jan Durica Primer propietario por acá Trabosa Nuestro amigo Hakan Balta De Se me fue el nombre Adriano Correira Claro Primer propietario Bueno Adriano que también está en el Vesquitas Ha utilizado más inclusive Estoy de regalado Estoy de regalado chicos Mejet Topal Que también lo he sacado en un sobre Selkuk Sahin También en un sobre Pero acá tenemos a Edim Visca De MSO ATIF Chaechoe Comprado por 900 monedas Fabián Castillo Primer propietario Y Viscao Aguabuacal Comprado por 900 monedas Como les dije Yo lo consulté Lo que valía en el momento Más o menos 9000 monedas Yo creo que con el pasar del tiempo Ustedes lo van a poder conseguir Más barato que ojalá así sea Y no olviden que si tienen alguna pregunta o duda Pueden escribirme Yo trataré de solucionarlo lo más rápido posible Vamos a enviar la plantilla Y ahí tenemos entonces Desafío completo Ganaste las siguientes recompensas Para Deuro Jumbo Premium Y vamos Bueno Vamos a desabrir de una vez el sobre A ver que nos trae Que sorpresa nos trae Y ya no espero nada Ahí ven que bueno Tengo 4 packs Uno que me ha salido En lo mensual Y en lo semanal De la FUT Champions Pero pues eso Lo voy a abrir en el último video Muy bien Tenemos acá Pack de oro Jumbo Premium Que bueno Ahí dice Doble tamaño Pack de oro Premium Con un especial extra 24 artículos El que vale 15000 monedas Vamos a abrirlo de una vez A ver si El tengo house Nos trae algo de suerte Bueno Nos vemos No Tricity Tal vez estrella 79 76 O sea Bastante Bastante malo Pero bueno Ahí no hay nada que hacer Diego Ángelo Di Santo Brian Merida Si es Merida Si es Merida De Bahani Colombi Bueno Y ese que es De la Calcio B Bueno Contraticos Que eso si nos sobran Formas físicas Ah bueno 1000 monedas Que bello Que bello 1000 moneditas 1000 moneditas Y bueno Algunos jugadores acá Gibson Y demás Y un estilo de química Y bueno Cambio de posición Bueno no estuvo tan mal Hay algo Algo que rescatar Por lo menos la forma física Las uso Entonces pues aguanta Aguanta Y bueno chicos Hemos llegado al final De este video Si les ha gustado Les ha servido Pueden dejar su buen like Si lo pueden recomendar Con sus amigos Se los agradeceré muchísimo Si no se han suscrito Es hora de suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de los Videos del FIFA 17 Los invito a que me acompañen En los próximos videos Para ver entonces Que nos salen Para desarrollar Las siguientes plantillas Y al final Pues para abrir Estos sobrecitos A ver si nos sale algo Y por la luz La gran sorpresa De todo este De todo este Coco El fin de semana Va a ser el jugador De la semana Que ojalá Haya algo bueno Chicos Ojalá Muchas gracias Por ver este video Y nos veremos En lo próximo No olviden que soy Andrés De CallGamer Chao chao No olviden que son ối ¡Suscríbete al canal!